9 y 29 minutos de la noche, 8 y 29 en Canarias, hablando hoy en este tramo de hora 25 de David Bowie después de que haya vuelto a aparecer 10 años después con una canción triste pero maravillosa. Nos acompaña Diego Manrique y Juan Aguirre lleva a Amaral y les decía antes de irnos a publicidad ellos nos van a ofrecer en directo su versión de Héroes y aquí les tienen a Amaral cuando queráis. Amaral Quisiera poder Nadar Nadar bajo el mar Y nada Nada nos alejaría Ser como delfines Por siempre jamás Podemos ser héroes Un día nada más Yo Sería el rey Y tú Serías la reina Y nada Nada nos alejaría Seremos nosotros Un día nada más Podemos ser héroes Un día nada más Podemos ser héroes Yo, yo puedo quedarme, estar contigo en Berlín Y nada, nada nos separaría, seremos nosotros Un día nada más Oh, podemos ser héroes, un día nada más Oh, podemos ser héroes, un día nada más Oh, podemos ser héroes, un día nada más ¡Gracias!